Hola mi gente, espero que estén muy bien. Vamos a revisar a Elena Blavatsky, una caster 4 estrellas enfocada a las tarjetas ARTS. Tiene 3 tarjetas azules en su deck y su NPS ARTS. Es un Servant que puede ser tanto support como DPS, o ambas cosas. Creo que depende mucho de dónde está tu cuenta en ese momento. Vamos a verlo en sus skills. Su primer skill aumenta la barra de todos los aliados en un 20%, con un cooldown de 7 turnos. Si bien encuentro que el cooldown es muy alto, 7 turnos, o sea, uff, ok, para además lo que ofrece, que es solamente eso, las baterías siempre son importantes en este juego. Siempre, 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 siempre. Siempre quieres llegar a tu NP, es esencial para farmear cómodamente, tranquilamente. Así que, ya solo por este tema, si bien tiene un alto cooldown, ya es útil. Además, de nuevo, Elena es una 4 estrellas y es permanente. Te puede salir en cualquier momento. Así que si la tienes, ya te va a traer mucha utilidad solo con este primer skill. Incluso, hay personas, que yo lo he llegado a hacer, que la tuvimos en nivel 1 y solo le subimos este skill al máximo y teníamos una carga de 20% para todos los aliados. Y al final, le ponía este CE para taunt, para que la atacaran a ella. Y nada, hacía batería, 20% para todos, la mataban, adiós, gracias Elena. La puedes utilizar de esa manera incluso. Así que, el mero hecho de que sea 4 estrellas y permanente, ya le da más valor a este tipo de cosas, si bien son bastante simples. Su segundo skill, ya aquí vamos al apartado como DPS, entre comillas, tiene un chance de un 80%, o sea, no es seguro, de aumentarle la fuerza de su NP en un 50%. Si bien es un enorme número, solo es por un turno, y es un chance de, una posibilidad, tú puedes usar este skill y fallarlo. Y es un cooldown de 6 turnos. Vas a tener que esperar todo esto para volver e intentar, sabes, de nuevo, todo lo que es una posibilidad de, un chance, un porcentaje de que ocurra o que no. Todo eso siempre es negativo, es contraproducente, no te da consistencia, no te da confianza para tú decir, ok, puedo lograr esto, puedo meter esta misma cantidad de daño siempre, etc. Así que para mí, esto es como la parte muerta de este skill. Del resto, gana 5 estrellas durante 5 turnos, supongo que, ok, 5 estrellas no es mucho, honestamente, pero es un aporte, es un aporte. Y se incrementa su propia barra en un 30%, entonces entre esta carga de 20 y esta carga de 30, ella tiene un 50% de barra. Le pones un C que le dé 50% de base y ya llega al 100. Entonces podrías tener a Elena usando su NP en el primer turno. Lo siento. Así que, cool, cool por ahí. Pero el tema, por ejemplo, de nuevo, la segunda parte, el segundo efecto de este skill igual es contraproducente, ¿por qué? Porque capaz tú quieres, o sea, en el momento que uses la batería, tendrías que usar esto. Porque como solo dura un turno, me explico, capaz no tienes el C para iniciar con batería con Elena. O estás en otro momento de la batalla en donde te cargas este 30% y aún no llegas al NP. Entonces se pierde este skill, ¿sabes? Tienes que sí o sí llegar al 100% para poder aprovechar esto si es que obviamente se activa o no. Así que bueno, es otra cosita. Yo ignoraría esta parte, este efecto, y me quedaría con que genera 5 estrellas y le da una carga. Cool. Eso está ok. Como DPS, por ejemplo. Y su tercer skill, que ya volvemos a ser como, bueno, obviamente la ayuda a ella, pero es más support, aumenta el Quick, el Arts y el Buster a todos los aliados en un 20%. Con un cooldown de 7 turnos. De nuevo, es un cooldown alto, pero al menos es la misma duración de este. Mentalmente te permite ordenarte más fácilmente. Y bueno, es un efecto transversal. Yo creo que esto podría ser de 6 turnos fácilmente, no es gran cosa tampoco. Pero, ok. Siento que con este y el primer skill vas bien. Ya Elena cumple su rol de soporte. Y por último puedes darle el 20% de carga a todo el equipo. Y este 20% por acá de todo esto. Y la sacas. Usas el Mystic Code Pluck Suite y la echas para atrás. Y lo cambias por otro Servant. Pero ya aportó. Me explico. Así que, de nuevo, a nivel de skills, si bien el segundo no me gusta, bien. Muy bien. El primero y el tercero, super. Sobre Appends, como suele ser, lo importante es la batería. 20% por acá. Es lo que desbloquearía con ella. Las pasivas, bueno, tiene una que le aumenta el Arts en un 10%. Eso está, ok. Y su NP hace daño a todos los enemigos. Que ignora defensa. Ok. Ya, perfecto. O sea, ignora los buffos de defensa. Y les baja la defensa a los enemigos. La probabilidad de hacer críticos. Y la resistencia contra debuff. Durante 3 turnos. Por un 10% cada uno. Si bien es un número bajito. Bueno, es un aporte, ¿no? Y el tema de la defensa y la probabilidad de hacer críticos siempre es útil. No es gran cosa, pero ok. Está bien. Diría que el NP está ok. Nada que decir acá. En general, el kit de Leno me parece que está muy bueno para ser un 4 estrellas permanente. Y de nuevo, tiene muchísima utilidad. Es como una waver barata. ¿Sabes? Porque waver aumenta el 20% a todo el party. Y le aumentan 30% a alguno nada más. Ella hace al menos lo del 20%. Si bien waver da defensa y ataque, pues lo más importante es el tema de la carga en realidad. Así que ella está siendo la parte más importante de esos dos skills de waver. Es una analogía o una comparación para describir que, oye, Elena está bastante bien. Está bastante bien. Veamos su estética. Su apartado del arte. Que me gusta mucho. Siempre me ha gustado Elena desde que la vi. No sé. Su rostro, su cabello, todo me parece como súper linda. Súper, súper linda. Incluso la vestimenta de este primer Ascension. Como que tiene tanto estilo y personalidad, pero también como elegancia. No sé. Me gusta mucho. Si bien lo del cuello no me gusta tanto, quizás, las mangas, como no sé, voy a decir el corset. Y aquí el tema con las piernas. Genial. Me parece súper linda. Y además hay una cosa que me gusta mucho, que no es una waifu con senos gigantes de anime. Y eso me gusta. Me gusta mucho porque a veces como que se queda mucho en el estereotipo de, oh, waifu le voy a poner senos grandes. Pum. Mucho mejor, ¿no? Y no. Para nada. No es que sea malo y no es que me queje, pero me gusta que puedan también tener sus servants muy, muy bonitos sin tener esos atributos así. El segundo, ok, es como más de lo mismo. Solo sombrero y cuadernito. Libro. El tercero ya es como full batalla. Me encanta el muñequito. What the fuck es este muñequito haciendo el saludo militar? No sé. Y el Final Ascension me fascina, me fascina. Me encanta. Primero, es muy atractiva, obviamente, por acá. Pero me gusta como la confianza con la que está en esta gran silla. Es tan grande o ella es tan chiquita, no lo sé, pero que parece como si fuera un trono que está muy cómoda, con mucha confianza y leyendo. Aquí como en su oficina. En general, es una vibra, es todo un mood. Me gusta muchísimo. Así que en diseño yo le daría a Elena, no sé, 9 de 10. Me gusta mucho, mucho, mucho. Pero bueno, en general, un servant súper bueno y es permanente. Podrías no ir por ella y ya. De nuevo, ojo. El hecho de que sea permanente no significa que te salga. Yo tengo muchas cosas que no me han salido y que son permanentes. Pero ahora que está en Raid Up, tirar unos tickets por ella no estaría mal. En especial para los muchachos que tienen cuentas nuevas que están partiendo. Elena puede ser muy, muy útil. Así que unos ticketsitos no estarían para nada mal. ¿Ok? Esa sería como la recomendación. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que tenemos un Discord donde podemos conversar de Fade, de lo que sea. De anime, whatever. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Ok. Chicos, me di cuenta que no revisé el apartado estético del skin de Elena. Así que vamos a verlo. Me parece lindo. O sea, entre el estilo tradicional. Que me encanta. Su diseño y todo. Y la pose, todo, 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 todo. Este es como que más cute, más idol. No es mi estilo. Les voy a ser sincero. No es mi estilo. Pero igual es linda. Así que está bastante bien. Pero el tradicional. No, mira. Esta power pose. Una pose de poder. Pero nada, qué bueno que tiene un skin. Y lo podremos disfrutar muy pronto. En el evento que se viene. Eso. No quería quedarme sin revisar esto. Ahora sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.